¿Qué es? Ah, la imagen modificada, ¿no? Médicos especialistas, doctores, bonos, sin doctorado, y menos a mí, que soy un buen penejo. ¿Pero él no es doctor? Aclaración, yo me llevo muy bien con Jonathan, no importa que se haya vendido, y con Octavio, no importa que haya mentido. Este video va a ser el más controversial que he hecho. Dallas me escribió por Instagram, me dijo que hubo una falta de respeto, se le hizo, aclaro eso, se le hizo, hacia mí. En el pseudo-debate que tuvo con Mr. Doctor, y acto seguido, me llegaron muchísimos mensajes de personas pidiendo mi opinión de la controversia y el contexto de por qué yo estaba en ese video. Así que tuve que ver el video, y... ¡Auch! No debía hacer eso. ¿Qué es? Ah, la imagen modificada, ¿no? Bueno, ya muchos vieron esta imagen, una campaña de cierta empresa de vitaminas con la que Octavio, Mr. Doctor, y muchos otros médicos colaboraron. El resumen del video de Dallas es el siguiente. Dallas dice, tú hiciste este video, Octavio dice, no, a ver, muéstralo, la imagen está editada, Dallas le dice que eso no puede ser porque está en el caché de Google, pero aquí entra mi pelona, digo yo. Pues no sé, ahí sale una persona que está pelona, no siquiera sale el video completo. Bueno, no me he rapado, ya me hace falta, pero sí soy ese, para que no vayan a decir que está editado Photoshop o que es inteligencia artificial. Yo soy el que hizo ese video. Tú atacaste a otro que estaba promocionando unas vitaminas, literal. ¿Qué doctor? El doctor al que Octavio atacó fue Jonathan. Entonces, no me acuerdo, un tío, un tío que creo que es calvo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Que creo que es calvo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Ay, el Jonathan, esa, esa fue la parte que más risa me dio, el doctor calvo. Y pues, luego de eso yo quise meterme al chismecito, porque si algo le he aprendido a Octavio es que el chismecito es bueno para las redes. Pues si este, muéstrame el video. Aquí lo tienes, es este. Voy a poner el TikTok de este doctor. Voy a poner el TikTok de este doctor, ¿vale? Para que escuches lo que dice él y cómo él mismo lo mandó a través de su grupo. Escucha esto. No hay que creer ciegamente, no importa si son médicos especialistas, doctores, o no sin doctorado, y menos a mí, que soy un hombre. ¿Hero él no es doctor? Él no es doctor. ¡Auch! Soy médico veterinario zootecnista. También nos dicen doctores dentro de nuestra área, pero pues es un problema de siempre, ¿no? Me dicen baña perros y ni me dedico a eso. Pero no hay mucho respeto por la profesión, a pesar de que llevamos, pues, materias muy parecidas, aplicadas a animales, claro, anatomía, fisiología, farmacología, biología, celular, nutrición, microbiología, inmunología. Departamento donde yo trabajé por más de tres años con cosas de animales y humanos. Por eso, en la pandemia, tanta gente se acercó a mí a preguntarme cosas. Trabajé con coronavirus, sé leer e interpretar la evidencia científica mejor que muchos médicos de humanos, porque también trabajé en investigación. Y estos médicos, pues, también me peleé con ellos en redes. Octavio no es uno de esos. Él sí se actualiza y su labor en la pandemia de divulgación fue muy respetable. Y en el contexto de la plática, él se refería a, es que no es doctor de humanos, porque ellos estaban hablando de doctores de humanos, ¿no? Entonces, bueno, así lo tomo. Luego, yo digo, menos a mí, que soy un pobre penejo. Y Octavio dice, exacto. Menos a mí, que soy un pobre penejo. ¿Hero en Luis Doctor? Aclaración. Exacto. Que una persona que admiras, que fue tu inspiración por años para crear contenidos de ciencia y salud en redes, se exprese así de ti, es muy doloroso. Gracias. 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 Gracias.